La detención de este menor de 16 años fue realizada el miércoles en horas de la tarde por agentes de la comisaría del barrio Villarmando, debido a que el menor contaba con una medida cautelar que le fue revocada por el juzgado penal de la adolescencia tras lo sucedido con la docente. El sindicado cuenta con antecedentes por reducción y contaba con el arresto domiciliario, además de un permiso especial para asistir al colegio. El menor es estudiante del colegio San Isidro Labrador y la semana pasada amenazó a su profesora. El mismo se encuentra suspendido de la institución educativa y los padres de la escuela solicitan que sea expulsado. El día de ayer se había realizado la detención de este menor por un hecho anterior que tuvo por rebeldía, por un hecho de reducción. Y ayer salió la hora de captura por él por el juzgado de la adolescencia. Se cumplió el día de ayer, se le detuvo por esa causa, no por la amenaza que había realizado en el colegio. Yo creo que aproximadamente 15 a 22 días atrás. Él, este menor, tenía una hora de captura por rebeldía por otra causa que anteriormente se le estaba procesando. Bueno, ¿su detención dónde se produjo? Se produjo en la vía pública ya que se sabía que se estaba dirigiendo a un lugar X, se montó vigilancia con los personales jurisdiccionales. Se procedió a su detención y se le trajo acá en la dirección de policía y ya está ya a cargo del juez que lleva la causa. Bueno, el caso este del muchacho se complicó porque tenía, digamos, restricciones por reducción, pero a raíz de que le amenazó a la profesora surgió todo esto. Sí, justamente esta persona tenía un permiso especial de juzgado para asistir a su escuela ya que tenía reclusión domiciliaria. Los profesores y la directora que fueron víctimas realizaron la denuncia en los lugares correspondientes, en la fiscalía, en el juzgado de la niña. Por esa causa se había hecho un informe comunicando al juzgado que llevaba la causa por el hecho de reducción. Revocó esa medida y salió la hora de detención por él, por esa causa. Y el otro que era la de amenaza a la profesora sigue su curso todavía. Vamos a ver esta semana qué resuelve el juzgado y la fiscalía por esa causa de amenaza.